Bueno, en este video te voy a hablar de 8 ramas en las que te puedes especializar y hacer mucho dinero si te haces un agente de bienes y raíces. Y si tú eres uno de los que te llegas hasta el final, te voy a dar un bono con unas 9, que ni yo sabía, pero estudiando este tema, así la aprendí. Así que, nos vemos hasta el final. Y te agradezco mucho si le das un like, te suscribes y haces un comentario, porque al final también me quedo para leer todos esos comentarios o las dudas que ustedes puedan tener. Sin más, vamos a lo que venimos, las 8 especialidades que te puedes hacer si te conviertes en un agente de bienes y raíces. Primero te quiero explicar algo. Si vamos a Google, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el NAR, el 87% de los agentes inmobiliarios fracasa en los primeros 5 años, lo que se define que abandonan su licencia de Real Estate en ese tiempo. Y algunas de las razones son fondos inadecuados, conocimiento limitado de generaciones de elite, no hacer seguimiento de sus clientes, falta de plan de negocio, no ser adecuado para el trabajo, no ganar el dinero que esperaban ganar. Y aquí te veo algo. Cuando yo me hice Real Estate, la verdad que fue un poco chocante al principio, porque en la escuela de Real Estate aprendes cualquier cosa menos cómo vender y comprar casa. Sí, así como te digo, como cuando tú vas a la universidad y te enseñan cosas de geometría, cálculo y eso, que cuando tú llegas a un trabajo nunca la vas a ver. Algo parecido en el Real Estate. Aparte de que también tienes que aprender otras cosas en negociación, marketing y cómo hacerte conocer en social media para poder tener más clientes. Aparte de hablar de que tienes que aprender a hacer tu propio negocio, contabilidad, finanzas, estrategias empresariales, reclutamiento de personal, etcétera, etcétera. En otras palabras, eres un empresario y lo único que tú querías era vender casa. Y no funciona así tan fácil. Ahora te voy a decir las especialidades en que te puedes convertir cuando estás agente de bienes y raíces. Sí, porque bienes y raíces también tienen sus especialidades, como cuando tú ves un médico que está el médico general integral, el cirujano, el otorrinolaringolo, etcétera, etcétera. Lo mismo existe en Real Estate. Déjame te explico cuáles son las ocho y si te quedas hasta el final te explico las nueve. La primera es los flippers. La segunda, Real Estate Host Selling. Tercera, está los Property Manager. Cuarta, Real Estate Residencial. Quinta, Broker. Sexta, donde eres Real Estate pero de edificios comerciales. Séptima, Terreno. Ocho, cuando eres un agente que representa nuevas constructoras. Y nueve, esa te la digo al final. La primera es los flippers. ¿Qué cosa son los flippers? Aquellas personas que se dedican a encontrar casas en bajo precio, en mal estado. Lo que tienen que hacer es renovarla y después ponerla como si fuera una casa nueva en el mercado. Por ejemplo, vamos a decir que compras una casa en 200 mil, le ponen 50 mil y la venden en 350 mil. Tienes que tener en cuenta que cuando te dedicas a eso hay mucho riesgo y es mucho trabajo porque la casa tiene un tiempo para poder hacerle todo ese proceso. A veces tienes que sacar permisos, a veces compras una casa en mal estado donde te aparecen cosas que no te esperabas. A veces piensas que vas a tener un margen de ganancia muy grande y no te sale así. Entonces también tienes que estar cayendo atrás a los contratistas, donde encontrar los buenos deals. Se hace buen dinero pero es un dolor de cabeza. Mi experiencia personal solamente lo he hecho para mis propias propiedades pero no las hago para vivir de eso. Ahorita le explico qué es lo que yo hago y qué es lo que me especializo. Ahora está el real estate wholesaling. El real estate wholesaling se dedica a llamar por teléfono a aquellas personas que están en estrés o están en divorcio. En otras palabras, cuando usted vea que le están queriendo comprar la casa por cash, dése cuenta que lo que quieren esa gente es quitarle el 20 o 30% de la ganancia de su casa porque ese es donde está su ganancia. Así que cuando tenga ofertas cash, no le diga que no la escuche, pero lo más probable es que tienes un 90% de que te van a ofrecer mucho dinero por debajo de lo que realmente vale tu casa. Y es ahí donde usted puede buscar un agente de real estate que por supuesto nosotros ganamos por comisión y vamos a querer vender la casa lo más alto posible. En lo que wholesaling no invierte nada. Fiat es solamente encuentra la persona que esté necesitada en vender rápido, le ofrece un precio bien por debajo y esa persona no pone nada de cash. Él le dice que le va a poner cash, pero tiene una lista de flippers o gente que está interesada en comprar casa que en cuestiones de horas le pasa la información, hace un contrato y vende la casa a otra persona, la cual se va a pagar ese dinero. Y esa persona puede estar ganándose de 5 a 20 mil dólares solamente con pasar una propiedad a un comprador. Claro que para eso utilizan call centers y estar llamando a muchas personas que posiblemente estén en una necesidad extrema y grande de vender su casa rápido. Esto también a veces lo hacen los flippers, pero los wholesalys solamente se dedican a encontrar este tipo de casa, nunca se dedican a reparar casas como lo hacen los flippers. Propriet money. Estos son los que cuando usted quiere rentarle su casa a un inquilino, se dedican a manejar todo lo que es el tema de la renta. Es decir, ellos te van a cobrar alrededor de un 8 a un 12 por ciento por rentarle su propiedad. Ellos se encargan de que si usted tiene los inquilinos, los inquilinos los llamen a ellos. Pero si usted está rentando su casa y se la renta a un propio money, aparte del 8 al 12 por ciento que tiene que pagarle mensualmente de la ganancia que usted va a estar rentando su casa. Aparte, si se rompe cualquier cosa, usted tiene que pagársela al propio money. El propio money solamente va a llamar a un plomero, le va a poner la fractura y se la va a pasar a usted. No es que él se va a encargar de todos los problemas y que usted se salió de todas las roturas que tiene la casa. No, 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 no. Posiblemente te salga más caro a veces con un propio money porque te va a buscar a un plomero con licencia en vez de a Paco que acaba de llegar y no tiene licencia profesional acá, pero sabe hacer el trabajo y te va a costar la mitad de lo que te va a costar. Pero bueno, en definitiva, propio money es que se encarga de ayudar a la renta de las casas y lo vas a ver mucho más en el complejo de apartamento porque gente millonaria, ellos no se van a estar dedicando a gestionar cómo va al reclutamiento de personal. Todo eso para eso. Ellos contratan propio money, pagan por eso y así es como se rentan todos los apartamentos en donde usted ve que hay una oficina de propio money. Residencia Real Estate. Ese es exactamente a lo que yo me dedico. Esa es mi especialidad y es a toda aquella persona que quiera comprar o vender una casa. Donde nosotros ponemos nuestra expertise es en ayudar a personas a hacerle una buena negociación. Para eso tiene que tener habilidades grandes de negociación. Y a la hora de vender una casa, pues bueno, cuáles son las cosas que cada una persona le pudiera sacar el mayor dinero a su casa para que ambos ganen. Es un win-win. Te vende al mayor por ciento posible y nosotros ganamos un por ciento hasta julio del 2024. No se cobraba nada a las personas que querían comprar. Ahora mismo hay una demanda, si no ha visto mi video se lo voy a dejar por ahí, de abogados que quieren cambiar el sistema de cómo el Real Estate funciona. Y bueno, eso va a cambiar un poquito las cosas, pero le aconsejo que vea ese video. Donde posiblemente los compradores tengan que pagar entonces a los entes de bienes y raíces para poder comprar una casa o algo parecido. Los Real Estate que se tienen en residencia Real Estate pudieran ayudar a hacer rentas, pero la verdad que la mayoría de las veces no se dedican a hacer eso y se lo dejan a lo que es los Property Manager. Pero en definitiva si pudiera, tiene acceso al MLS, tiene acceso a la renta y también pudiera hacerlo. Broker. Broker es como si fuera el jefe de los agentes de bienes y raíces. Así hagas Property Manager o en cualquiera de las especialidades que tengas, por lo general necesitas un broker. En la mayoría, no en todas. Por ejemplo, si tú vas a hacer un flipper y no tienes licencia Real Estate, pues no necesitas tener un broker. Pero el broker es quien responde por todos los agentes que vendan o ayuden a comprar casas. Su trabajo es la supervisión y el control de los derechos que van a tener las personas que están queriendo comprar o vender casas. Y ellos responden por la representación de esos agentes. Cada vez que usted va a comprar una casa, usted no está comprándole casas con el agente directamente, sino que usted está comprando en nombre de ese broker. Gracias a ustedes y al hacernos nosotros el Top 1%, nuestro broker es el broker número uno hispano en Nevada por varios años consecutivos. Así que por eso, un aplauso para ustedes y gracias a ustedes y adiós por ponernos en ese lugar. Y por supuesto, a mi equipo que es quien hace que esa magia suceda. Bueno, aquí viene el número 6, el agente comercial. ¿Qué se dedica al agente comercial? Bueno, cuando usted quiere rentar una oficina, tiendas, almacenes, complejos industriales, así sea que lo vaya a comprar o que lo vaya a rentar. Esas personas se dedican a eso. Sí, porque no es lo mismo rentar un restaurante que un almacén. Hay mucha diferencia entre un residencial y un comercial. Pero un agente de bienes y raíces que también pudiera ser comercial, solamente que debería especializarse un poquito o quizás hacer un referido. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Ahora vamos a pasar al número 7, terrenos, LAN. El tema del terreno a veces se pone un poco complicado porque cuando usted está queriendo comprar un terreno, no es solamente, coge aquí está tu papelito, este terreno es tuyo, sino que tienes que saber algunas otras cosas. Si no, que el terreno tiene electricidad, tiene agua, tiene gas. ¿Cuánto te pudiera costar esas cosas? ¿Qué tipo de zoning tiene ese terreno? Tiene que saber si el terreno es para caballos, si es para industrial, si es comercial o residencial, si es para unidades de townhouse, para casas de familia. Eso es un mundo de cosas que tienes que saber cuando estás hiliando con terreno. Pero bueno, también la gente de bienes y raíces pudiera ayudarte a comprar o vender un terreno. Es una de las especialidades que también se puede hacer. Pero hay personas que se dedican y se especializan un poquito más en terreno. Nueva construcción. Por lo general, en ocasiones no tienes que tener la licencia de bienes y raíces para trabajar con agencias de nuevas constructoras. Muchos me imagino que sí lo hacen, pero casi todos ellos son asalariados. Todas esas otras cosas que te estaba diciendo como agente de bienes y raíces, como yo que atiende residencial o comercial. Por lo general, nosotros trabajamos por una comisión y no tenemos un salario fijo. Si vendemos una casa en el mes, pues eso es lo que ganamos al mes. Si no vendemos, pues no ganamos. Y lo que sea que vendamos en el año, de eso es lo que vamos a ganar. Ahora, pueden haber equipos dentro de los agentes. Por ejemplo, yo tengo un equipo donde a algunas personas se les paga por las comisiones de las comisiones y se estructura un poco mejor. Pero en las nuevas constructoras la mayoría de las veces se pagan salario porque las constructoras los hacen como empleados de eso. Y también ganan por comisiones. Cada vez que viene a ustedes y llega a una nueva constructora, pues también a ellos les pagan un salario. Lo que usted no sabía, que ese real estate que está en la constructora, trabaja para la constructora. Y que cuando usted busca un agente de bienes y raíces como nosotros, que lo represente para ver el casa en la nueva constructora, hasta marzo del 2024 sigue siendo gratis la representación. Así que les recomiendo para que no vaya porque esta nueva constructora puede ser muy tricky. Y lo que sería el sueño americano se le puede convertir en la pesadilla de su vida. Bueno, y para todos aquellos que llegaron hasta el final, voy a darle el bono que ni yo sabía mucho de esto. Había escuchado, pero no sabía que era una especialidad donde yo podía entrar. Y es en el Real Estate Investment Trust, lo que se llaman los REITS. R-E-I-T-S. Management. Los REITS son compañías que poseen, operan o financian propiedades generadoras de ingresos. Trabajar la gestión de REITS implica comprender de inversión inmobiliaria a gran escala, gestión de carteras y análisis financiero. Es ideal para quienes tienen interés en los aspectos financieros del mercado inmobiliario y la gestión de inversiones. Es algo que se pudiera averiguar más. Póngame ahí de todos los que dije, ¿cuál le gustaría a usted que yo profundizara? Y bueno, eso pudiera ser un tema para otro video. Me lo ponen los detalles. Y bueno, también para aquellas personas que llegaron hasta el final y han comentado en otros videos, pues aquí llegó el momento donde yo respondo a esos comentarios. Bueno, aquí tengo un comentario de Mr. Caligulado, cuatro horas atrás. Dice, muy clara la explicación. Gracias, gracias. Y esto es el video que dice sobre, ¿para qué refinanciar mi casa? Ahí te doy un like, un corazón. Y bueno, pronto voy a hacer otro video sobre esto para que nos sigas. Aquí tengo un comentario de Raúl Rodríguez en cuanto a este video que dice como, ¿cómo rentar legalmente su casa a corto plazo en Airbnb? Dice, muy buen video. Le tengo una pregunta. Entré al enlace que proporciona la información para saber los requisitos que debe tener la propiedad. Y pues es más corto del que usted enseña el video, quitando muchos de los requisitos que usted menciona en su video. Quisiera saber si es porque es nueva actualización o me equivoqué yo. Me puse a investigar cerca de mi zona y veo Airbnb que está mucho más cerca de 660 pies que uno de los requisitos que usted proporciona. Solamente es una duda que tengo. Si me la puede ayudar, muchas gracias. Hola Raúl. Bueno, la verdad es que depende de usted vive. En el video explico, me imagino que ese es el video que explico las diferentes ciudades. Depende de donde usted viva, pues hay diferentes departamentos. Está Las Vegas, No Las Vegas, Henderson y Clark County no incorporado. Tienes que ir a la website que representa cada uno de ellos y ahí esas cosas van a estar cambiando. En el momento que hice el video puede ser que haya cambiado. Las cosas ahora, pues hay que estar actualizándose con las páginas oficiales. Aquí Willy me dice esto. Juan Carlos, tráeme cómo hacer un contrato para la renta de una propiedad. Oh, verdad que sí, que tengo que hacer ese video. Lo comenté. Gracias por recordármelo Willy. Pronto lo voy a hacer. Dice otro comentario de Willy en el video este que dice posible alza de los costos de cierre si compras casa a partir de julio del 2024. Si esto sucede, va a ser más caro para el comprador. Independencia del mercado y la fama, habilidad del realtor que lo representa. Probable o del costo de cierre, pagar la comisión del realtor. Las dos cosas van a ser difíciles. Sí, va a ser un poco difícil. Willy, me alegro que ya hayas podido comprar tu segunda casa con nosotros. Digo, me imagino que sea Willy que compró casa con nosotros. No estoy seguro, pero bueno, ponme en los comentarios si eres tú. Dice Clevis. Amigos, hay muchas casas de 300 mil en estos estados si las encuentras en Connecticut, Pennsylvania, South New Jersey y así sigue. Ajá, pues mira, hay muchos, parece que hay muchos estados donde hay casas de menos de 300 mil. Aquí en Las Vegas no. Dice Clevis. Eso de los ahorros es de acuerdo a qué mercado ese ahorro de California, New York, no es el mismo. En Pennsylvania y Kentucky, por ejemplo, deberían hacer un acuerdo salomónico y que sea 2.5% y ya por la ley de la comisión. No entiendo bien el comentario, Clevis, pero bueno, ahí te dejo un like. Y bueno, me imagino que lo que quieras decir es que deberían poner algo fijo y no. La comisión siempre ha sido negociada, no se puede. Estados Unidos tiene leyes antimonopolio que no te permite fijar comisiones. Y tengo este último de José Gandarilla en este video donde dice preguntas que se deben hacer para rentar una casa y filtrar el mejor inquilino. Dice, me interesa toda la información posible. Ok, ya voy a hacer un video pronto de cómo hacer un contrato y por ahí te puse que tienes que poner una palabra en mi Facebook o Instagram para que te pueda bajar todas las preguntas que necesites. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está queriendo comprar o vender una casa en otro estado de los Estados Unidos, pues llámenos porque le podemos recomendar a alguien. Tenemos realtors en todo Estados Unidos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.